debo realmente comprar la casa hecha o me sale mejor construirla no sólo pierda hola soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en república dominicana recuerde que puede dejar su comentario a nuestro canal de youtube y también me puede escribir ahora tanto pasar muy bien muchas veces estábamos en eeuu estamos en puerto rico que estamos en españa porque estamos y la bahama y queremos adquirir una propiedad queremos comprar aquí una casa pero no sabemos si nos sale mejor construirla o no sale mejor comprarla ya hecha entramos en internet vemos algunas propiedades que están a la venta vemos algunos terrenos y comenzamos con pagar precios muchas de esas casas que vemos quizás son muy caras para nuestro presupuesto y hay otras que están en nuestro presupuesto pero a lo mejor no nos gustan tanto porque no tienen un concepto abierto porque no son diseños modernos o porque sencillamente tienen muchos pasillos y se genera un laberinto y tenemos el dilema de cuánto realmente no podía costar construir en ese dilema le preguntamos a un amigo le preguntamos a un primo le preguntamos a un conocido constructor le decimos cuánto puede contar esta casa o en cuánto usted me puede construir esa casa él rápidamente le damos respuesta a yo no se la puede hacer en 10 pesos por ejemplo ok en 10 pesos pero cuánto habló realmente usted necesitaría y él le dice yo no sé entonces si no podemos saber la cantidad de blog que tiene en la casa como sabemos que cuesta de 10 pesos de eso se trata el vídeo de hoy muchas veces estos precios son alzados son precios más o menos que están fundamentados específicamente en nada entonces cuando tomamos una decisión en base a estos números porque nos damos cuenta que aparece sorpresa que ya en el proceso de conclusión me dicen bueno yo no pensaba yo calculé mal no me dieron y si pensamos con un presupuesto de 10 pues terminado con un presupuesto de 15 entonces eso es una mala práctica que es lo ideal bueno si queremos realmente saber si es mejor comprar o construir debemos mandar hacer un estimado de costo de todas las cosas que vamos a necesitar tanto de la cantidad de material como de la cantidad de mano de obra y también de los adicionales que son los permisos que necesitamos para la construcción los planos estudios de suelo y los impuestos con este paquete si podemos tener una idea real al precio de hoy y según la zona cuando digo según la zona es porque lógicamente lo que cuesta un blog en santo domingo no lo que cuenta un blog en puerto plata por lo que cuesta un blog en santiago lo que es cierta diferencia porque no todos sus pilotes fabricantes se encuentran en todas las ciudades en todos los pueblos algunos se van a transportar otros no entonces en función a eso hay que preparar un esquema también según en el pueblo si estamos por ejemplo en santiago o sea el municipio de santiago tiene condiciones y leyes de construcción diferente a la que se encuentran en número alto diferente a la que se encuentran en punta cana para que se encuentran aquí en bar y por eso cada municipio se rige por unas leyes y nosotros tenemos que adaptar el proyecto a esas leyes por ejemplo un caso muy particular en santo domingo ok el suelo tiene una consistencia sísmica de 0.25 lo que se llama zona 1 al tener 0.25 la responsabilidad estructural del acero es menor normalmente las construcciones con acero en santo domingo son más bajitas gastan bien en esa partida pero en la zona norte del país esa parte que se encuentra la semana a puerto plata o lo alto punta cana esa parte es sonado donde en esa zona pasa de 0.25 a 0.75 la resistencia sísmica eso quiere decir que allá vamos a tener que tener usar más cero en lo que tiene que ver con el tema de la fundación esto hace que el método de construcción que normalmente se calcula puede diferente ok por eso es importante adaptar el presupuesto a la zona conjuntamente con las otras cualidades que tienen que ver por ejemplo con la mano de obra una mano de obra de un sistema play sin en puerto plata o en santiago no es lo mismo que en baní o en república dominicana tienen cierta diferencia pero en esas pequeñas diferencias en esos pequeños detalles es que realmente podemos tener un precio un estimado muy real al momento de calcular la salida por ejemplo muchas veces me dicen el calderón vi esta casa en internet me gustó pero no me gustó mucho el el precio que podemos hacer vamos a evaluar entonces qué hacemos si esa casa ustedes me dicen bueno calderón es una casa de dos niveles donde tiene tres habitaciones arriba y una abajo tenemos un máster que tiene su walking un baño tenemos otro baño mixto para las otras habitaciones un baño de visita tenemos una cocina concepto abierto que se conecta con el comedor y con la terraza y tenemos un futuro espacio en el patio para hacer un área social en una segunda etapa una piscina una marquesina doble con esas cualidades con esas cantidades de ambiente aunque podemos calcular exactamente la medida de cada uno si sabemos un baño tiene unos puntos 60 x 210 a una altura de 265 pues ya tenemos datos para calcular qué cantidad de material de blog de cemento de varilla de baldosa de pintura de esa baleta de techo se utiliza para ese ambiente igual cuando tenemos una habitación que puede rondar entre los 3.20 y los 4.50 qué cantidad de uso de suelo tiene ese blog de 0.20 porque cuál cuál va a ser el perímetro de esa habitación cuál va a ser metro cuadrado por por paredes para poder calcular mortero la pintura y los aventimientos cuánto vamos a tener el cúbico para calcular el concreto armado que va a necesitar esa habitación y en función cada uno de los dientes a la marquesina a la piscina a la cisterna al céntico vamos a tener una volumetría exacta esa volumetría nos va a las cantidades y con esa cantidad de vamos a analizar el costo por ejemplo en un metro cuadrado de pared tenemos una partida que tiene que ver con la cantidad de blog por cada metro cuadrado tenemos 13 blog realmente no son 13 blog son 12 puntos 5 blog porque hay uno que va en pedantes se corta para conectarse con el otro entonces esa relación de costo también nos da que vamos a tener una capa de mortero nos cree que vamos de una capa de pintura y que vamos a tener una capa de acero estas partidas se calculan y tenemos un estimado real muy aproximado a la realidad cuando digo muy aproximado porque hay condiciones que no vamos a tener en el terreno todavía no sabemos que hay abajo del terreno tenemos que hacer un estudio de suelo para ver a qué profundidad ya tenemos la capa de roca y sabiendo esa profundidad si podemos calcular exactamente la cantidad de metros cúbicos vamos a para los cimientos en caso de que sea platea en caso de que sea zapata que es lo que se había rostra la que usemos pero eso ya lo vamos a tener cuando tengamos ya definir un proyecto en esta etapa lo que buscamos es hacer una evaluación de la casa hace algo sin poder invertir mucho sin gastar mucho tiempo dinero que nos ayude a nosotros a decidir si nos conviene más hacer la casa o si realmente nos sale mucho mejor construir una casa con un concepto abierto una casa personalizada en función a lo que siempre hemos estado necesitando por ejemplo esta casa que ustedes ven aquí atrás porque es una casa que nos mandó un cliente una casa que le encontró por internet ya le gustaría hacer una aquí similar lo que le gustaría hacer una aquí en santiago que nosotros hacemos nosotros vemos la casa evaluamos la cantidad de área que tiene de metro cuadrado real evaluamos la configuración que quiere si tiene tres habitaciones una habitación abajo para los bienes para los padres una traje para los niños y así la vamos contabilizando las medidas y hacer un estimado de costo para santiago o hacer un continuo de costo para abaní y preparar un estimado donde en ese estimado si ya él sabe que esta casa fíjense la sala fíjense en el comedor fíjense la sala contundante normalmente puede puede lograrse construir con menos dinero si la casa no lo estamos forzando en 10 pesos por ejemplo una casa como tendría por eso con un ejemplo es muy probable que la consigamos construir mucho más barato de ahí y ahí está la ventaja estas son cosas que nos pueden ayudar porque estas son cosas que nos puede realmente encaminar a poder a tener nuestro deseo de tener una casa moderna concepto abierto en nuestro país en el público dominicano ok para cuando vengamos de vacaciones para cómo pasen una navidad que un diciembre podamos tener toda la familia para que también podamos tener un espacio de family room separado por ejemplo del primer piso o una futura área que un futuro podemos construir una piscina para seis o ocho personas estas cosas nos ayudan a poder tener un precio real y saben un precio real pues podemos tomar una buena decisión porque en este sentido vamos a ir adaptando después la casa al terreno que busquemos el terreno también va a tener muchas condiciones ok entre donde no podemos evaluar muchas cosas no tan sólo el tamaño del terreno sino cuánto vamos a usar ese terreno si tenemos si tenemos un terreno de mil metros podemos decir bueno vamos a usar 800 metros para nosotros 300 metros para nada perdón 500 metros para nosotros 300 metros para hacer una asociada piscina y 200 para otra cosa ok que podemos tener un carama grande que podemos tener otro apartamento que podemos tener realmente un espacio para sembrar o para otro tipo de actividad los podemos distribuir y aprovechar a favor ok en este caso no vamos a ver también que tenemos al frente que tenemos atrás que tenemos los lados como podemos echar su recurso para aprovechar para el proyecto todo buscando la manera de que el proyecto salga más barato cuando digo barato es que podamos lograr las mismas cantidades evitando el desperdicio de material ok sin descuidar el nivel de dignidad el nivel de modernidad y el nivel de calidad de la casa porque en ese sentido si podemos tener ventajas de final en esta casa es la misma cantidad de bloques que puede utilizar una casa normal lo que pasa que en la distribución del material la distribución de los elementos le dan otra concepción a la casa y el nivel de percepción que tenemos nosotros frente a todos espacios sube nuestro nivel de calidad por eso hay casas como ésta que se siente más amplia que se siente más cálida que realmente se ve muchísimo mejor ok y los espacios funciona pero estamos usando la misma cantidad de bloques la misma cantidad de varilla la misma cantidad de baldosas y la misma cantidad de morteros del medio armado que una casa tradicional en donde no se tomó en cuenta todos los factores hace más o menos 60 o 70 años los conceptos de casa se manifestaban una forma muy diferente a lo que se manejan ahora había mucho desperdicio de material había muchas filtraciones porque había mucho nivel de inundación en las casas porque son eran elementos que no se tomaban en cuenta a nivel de proyectar entonces la casa costaban un precio y después se duplicaba porque había que ser mucho adicional hoy al sol de hoy tenemos la gracia de que nuestro país disfruta de uno de los mejores climas esto nos da oportunidad de poder construir en diferentes zonas y que como el país tan pequeño no es como eeuu o como europa que cualquier distancia de un punto a otro son 10 15 horas eso ustedes lo saben aquí de un sitio autos podemos llevando tres horas eso facilita ok a que se puedan hacer diferentes construcciones con diferentes suplidores y podamos lograr tener un mejor precio entonces la invitación de este vídeo realmente antes de tomar una decisión evaluar cuánto me contaría a mí construirla como yo puedo construirla de forma personalizada con un concepto abierto moderno para yo realmente disfrutar esa inversión donde vamos a andar 10 20 30 dios lo que era así 40 60 años si le gustó el vídeo de hoy por favor lo pueden compartir me puede inscribir ahora a nuestro canal de youtube y también a nuestro basado a nuestro canal de youtube y también a nuestro canal de youtube y también a nuestro canal de